El yoga de Jesús ¿Cree usted en la divinidad de Cristo? Preguntó un visitante. Ciertamente, respondió Paramahansa Yogananda. Me agrada hablar de él porque es un hombre de perfecta realización espiritual. Sin embargo, no fue el único hijo de Dios ni tampoco afirmó serlo. En lugar de ello, Jesucristo enseñó claramente que quienes cumplen la voluntad de Dios llegan a ser uno con el Señor tal como lo fuera él mismo. ¿No fue acaso la misión de Jesús en la tierra recordarles a los seres humanos que el Señor es su Padre Celestial y mostrarles el camino de regreso a él? Tomado del libro, así hablaba Paramahansa Yogananda. Capítulo primero Jesús, el avatar El desafío de enfrentar una vida llena de misterios irresueltos e irresolubles en un universo enigmático sería abrumador para los simples mortales si no fuera por los emisarios divinos que vienen a la tierra para hablar con la voz y autoridad de Dios a fin de guiar al ser humano. Hace milenios, en eras pretéritas más elevadas de la India los rishis describieron la manifestación de la benevolencia divina de Dios con nosotros en forma de encarnaciones divinas o avatares seres iluminados a través de los cuales Dios se encarna sobre la tierra. Muchas son las voces que han mediado entre Dios y el hombre Se trata de los kanda avatares o encarnaciones parciales de Dios en almas que poseen conocimiento divino Son menos frecuentes, en cambio, los purna avatares o seres liberados que están completamente unidos a Dios y cuyo regreso a la tierra tiene por objeto el cumplimiento de una misión encomendada por mandato divino En el Bhagavad Gita, la sagrada Biblia de los hindúes el Señor declara Cuando quiera que la virtud declina y el vicio prevalece yo me encarno como un avatar Era tras era parezco en forma visible para proteger a lo justo y destruir la maldad a fin de restablecer la virtud La misma y única conciencia gloriosa e infinita de Dios la conciencia crística universal o kutasta shaitania adquiere una apariencia familiar al ataviarse con la individualidad de un alma iluminada provista de una personalidad singular y una naturaleza espiritual adecuadas para la época y el propósito de esa encarnación Si no fuese por esta intercesión del amor de Dios que se manifiesta en la tierra a través del ejemplo el mensaje y la mano rectora de sus avatares sería prácticamente imposible que la desorientada humanidad hallara el sendero hacia el reino de Dios en medio del tenebroso miasma de la ilusión mundana la sustancia cósmica en la que habita el hombre Con el fin de evitar que sus hijos sumidos en la oscuridad de la ignorancia permanezcan por siempre perdidos en los engañosos laberintos de la creación el Señor acude una y otra vez bajo la forma de los profetas iluminados para alumbrar el camino Jesús fue precedido por Gautama Buda el iluminado cuya encarnación le recordó a una generación desmemoriada el Dharma Chakra la rueda del karma cuyo constante giro implica que las acciones puestas en marcha por el ser humano así como sus correspondientes efectos determinan que cada hombre y no un dictador cósmico sea el responsable de su propio estado actual Buda devolvió el espíritu compasivo a la árida teología y a los rituales mecánicos en que había caído la antigua religión védica tras el final de una era más elevada en la cual Bhagavan Krishna el más amado de los avatares de la India predicó el sendero del amor divino y de la realización de Dios mediante la práctica de la suprema ciencia espiritual del yoga la unión con Dios la intercesión divina cuyo fin es mitigar los efectos de la ley cósmica de causa y efecto el karma por el cual el ser humano sufre a consecuencia de sus errores y estaba presente en el corazón mismo de la misión de amor que Jesús hubo de cumplir en la tierra Jesús vino a mostrar la misericordia y la compasión de Dios cuyo amor es un refugio que nos protege incluso del rigor de la ley El buen pastor de almas abrió sus brazos para recibir a todos sin excluir a nadie y mediante la atracción del amor universal impulsó al mundo a seguirle en el sendero hacia la liberación a través del ejemplo de su espíritu de sacrificio renunciamiento capacidad de perdón amor por igual para amigos y enemigos y sobre todas las cosas amor supremo por Dios ya fuera como el pequeño bebé en el pesebre de Belén o como el salvador que sanaba a los enfermos resucitaba a los muertos y aplicaba el bálsamo del amor sobre las heridas de los errores el Cristo presente en Jesús vivió entre los seres humanos como uno más para que también ellos pudieran aprender a vivir como dioses La conciencia crística unidad con el infinito gozo e inteligencia de Dios que impregna la creación entera Para llegar a comprender la magnitud de una encarnación divina es preciso entender el origen y la naturaleza de la conciencia que se haya encarnada en un avatar Jesús se refirió a dicha conciencia al declarar Yo y el Padre somos uno y Yo estoy en el Padre y el Padre está en mí A aquellos que unen su conciencia a Dios conocen tanto la naturaleza trascendente del Espíritu como su naturaleza inmanente la singularidad de la siempre existente siempre consciente y eternamente renovada dicha del absoluto no creado así como también la miriada de manifestaciones de su ser en la infinitud de formas en las cuales Él se diversifica para dar lugar al variado panorama de la creación Hay una distintiva diferencia de significado entre Jesús y Cristo Jesús fue el nombre que recibió al nacer en tanto que Cristo era su título honorífico En el pequeño cuerpo humano llamado Jesús se produjo el nacimiento de la vasta conciencia crística la omnisciente inteligencia de Dios que está presente en cada elemento y partícula de la creación El universo no es el simple resultado de la unión azarosa de fuerzas vibratorias y partículas subatómicas tal como sostienen los científicos materialistas Es decir una combinación casual de sólidos líquidos y gases que dan origen a la tierra los océanos la atmósfera y las plantas todos ellos armoniosamente interrelacionados para proporcionar un hogar habitable a los seres humanos Las fuerzas ciegas no pueden organizarse por sí solas para producir objetos inteligentemente estructurados Así como se necesita de la inteligencia humana para verter agua en los pequeños compartimentos de un recipiente adecuado y luego congelarla con el fin de obtener cubitos de hielo Así también podemos reconocer las manifestaciones de una oculta inteligencia inmanente que opera en la fusión de las vibraciones para dar lugar a formas cada vez más evolucionadas en todo el universo ¿Acaso podría haber algo más milagroso que la presencia evidente de una inteligencia divina en cada partícula de la creación? ¿Podemos vislumbrar esa presencia en el modo en que un árbol enorme emerge de una diminuta semilla en los incontables mundos que giran en el espacio infinito sujetos a una elaborada danza cósmica mediante la regulación precisa de las fuerzas universales en el modo en que el cuerpo humano tan maravillosamente complejo se desarrolla a partir de una única célula microscópica se haya dotado de una inteligencia consciente de sí misma y se sostiene por medio de un poder invisible que lo sana y le da vitalidad en cada átomo de este asombroso universo dios obra milagros constantemente y sin embargo los hombres de mentalidad obtusa no saben valorarlos cristo es la infinita inteligencia de dios que está presente en toda la creación el cristo infinito es el hijo unigénito de dios padre el único reflejo puro del espíritu en el reino de lo creado esta inteligencia universal kutashtha shantanya o conciencia de krishna según las escrituras hindúes se manifestó plenamente en la encarnación de jesús krishna y otros seres iluminados y puede también manifestarse en tu propia conciencia trata de imaginarlo si toda tu vida transcurriese en esta sola habitación sin tener un solo contacto con lo que se encuentra más allá de sus paredes y sin saber siquiera que existe alguna otra cosa seguramente dirías que este es todo tu mundo sin embargo si alguien te condujera al mundo exterior descubrirías que las dimensiones de tu mundo son en realidad insignificantes lo mismo sucede con la percepción de la conciencia crística el alcance de la conciencia mortal es en comparación como observar sólo la superficie que ocupa un diminuto grano de mostaza y excluir el resto del cosmos la conciencia crística es omnipresencia es el señor que habita en cada poro del espacio infinito y satura cada átomo la conciencia de una hormiga se limita a las sensaciones que experimenta en su pequeño cuerpo la conciencia de un elefante abarca por completo su imponente figura si diez personas tocaran diez partes diferentes del cuerpo del voluminoso animal éste percibiría simultáneamente las sensaciones provenientes de cada uno de esos puntos la conciencia crística se extiende hasta los confines de todas las regiones vibratorias la totalidad de la creación vibratoria es una exteriorización del espíritu el espíritu omnipresente se haya escondido en la materia vibratoria del mismo modo que el aceite está oculto dentro de la aceituna al prensar el fruto aparecen en la superficie minúsculas gotas de aceite de igual manera el espíritu manifestado individualmente en cada alma emerge de la materia en forma gradual mediante el proceso de evolución el espíritu se expresan los minerales y las piedras preciosas como belleza y fuerza química y magnética en las plantas como belleza y vitalidad en los animales como belleza vida poder movimiento y conciencia en el hombre como entendimiento y poder en expansión y en el superhombre el espíritu retorna a la omnipresencia en cada fase evolutiva por consiguiente el espíritu se expresa en mayor medida el animal se ha liberado de la inercia de los minerales y de la fijeza de las plantas para experimentar por medio del movimiento y de la conciencia de los sentidos una porción aún mayor de la creación de Dios el hombre gracias a su capacidad de autoconciencia puede además comprender los pensamientos de sus semejantes y proyectar la mente sensorial al menos mediante el poder de la imaginación hacia el espacio tachonado de estrellas el superhombre expande su energía vital y su conciencia desde el cuerpo hasta abarcar el espacio entero y siente como parte de su propio ser la presencia de todos los universos del vasto cosmos así como también cada minúsculo átomo de la tierra en el superhombre se recupera la omnipresencia perdida del espíritu que se hallaba implícita en el alma como espíritu individualizado la conciencia de jesús traspasó los límites de su cuerpo hasta abarcar toda la creación finita que se encuentra en la región vibratoria de lo manifestado la esfera de tiempo y espacio que incluye los universos planetarios las estrellas la vía láctea y la familia de nuestro pequeño sistema solar de la cual forma parte la tierra donde el cuerpo de jesús era tan sólo una partícula jesús el hombre un diminuto punto sobre la tierra se convirtió en jesús el cristo cuya conciencia unida a la conciencia crística era omnipresente la enseñanza principal de jesús cómo convertirse en un cristo la tarea de dios en la creación es hacer regresar a todos los seres a la unidad consciente con el mismo mediante los dictados evolutivos de la inteligencia crística cuando el sufrimiento se extiende sobre la tierra dios responde al llamado del alma de sus devotos y envía a un hijo divino para que por medio de su ejemplar vida espiritual en la que se manifiesta plenamente la conciencia crística pueda enseñar a los seres humanos a cooperar con la obra de salvación de dios en sus propias vidas fue a esta conciencia infinita saturada del amor y la dicha de dios a la que se refirió san juan cuando dijo pero a todos los que la recibieron la conciencia crística les dio poder de hacerse hijos de dios así pues de acuerdo con las enseñanzas mismas de jesús tal como fueron registradas por juan el más avanzado de sus apóstoles todas las almas que alcanzan la unión con la conciencia crística mediante la intuitiva realización del ser merecen con justicia ser llamados hijos de dios recibir a cristo no es un logro que se pueda conseguir por el simple hecho de pertenecer a una congregación religiosa o por medio del ritual externo de aceptar a jesús como nuestro salvador pero sin llegar jamás a conocerle en verdad mediante el contacto con él en la meditación conocer a cristo significa cerrar los ojos expandir la conciencia y hacer tan profunda nuestra concentración que a través de la luz interior de la intuición del alma participemos de la misma conciencia que poseía jesús san juan y otros discípulos avanzados que realmente le recibieron percibían a jesús como la conciencia crística que está presente en cada partícula del espacio un verdadero cristiano un ser crístico es aquel que libera su alma de la conciencia del cuerpo y la unifica con la inteligencia crística que satura la creación entera una copa pequeña no puede contener en su interior el océano del mismo modo la copa de la conciencia humana al hallarse limitada por la mediación física y mental de las percepciones materiales no se encuentra en condiciones de captar la conciencia crística universal por muy deseosa que esté de hacerlo mediante el uso de la precisa ciencia de la meditación conocida durante milenios por los sabios y yoguis de la india y también por jesús todo buscador de dios puede expandir la capacidad de su conciencia hasta hacerla omnisciente y recibir dentro de sí la inteligencia universal de dios el divino poder de la realización crística es una experiencia interior que pueden recibir quienes sienten devoción pura por dios y por su inmaculado reflejo como cristo el poder de las iglesias y templos se desvanecerá la espiritualidad verdadera ha de surgir de los templos de las grandes almas que día y noche permanecen en el éxtasis de dios en la india he conocido almas así cuya gloria sobrepasa la de todos los edificios religiosos juntos recuerda cristo busca los templos de las almas sinceras el ama el silencioso altar de la devoción erigido en tu corazón donde moras con él en un santuario iluminado por la luz perpetuamente encendida de tu amor aquellos que meditan con devoción recibirán a cristo en el altar de calma de sus propias conciencias al titular esta obra de second coming of christ la segunda venida de cristo no me refiero en forma literal al retorno de jesús a la tierra jesús vino hace dos mil años y después de revelarnos un sendero universal hacia el reino de dios fue crucificado y resucitó su reaparición ante las masas en la actualidad no es necesaria para que se dé cumplimiento a sus enseñanzas lo que verdaderamente se requiere es que la sabiduría cósmica y la percepción divina presentes en jesús hablen de nuevo a cada persona a través de su propio entendimiento y experiencia de la infinita conciencia crística encarnada en jesús esa será realmente su segunda venida los auténticos seguidores de cristo son aquellos que a través de la meditación y del éxtasis aceptan en su propia conciencia la cósmica y omnipresente sabiduría de cristo y su bienaventuranza los devotos que deseen ser verdaderos cristianos seres crísticos antes que meros miembros de la feligresía cristiana deben conocer y sentir en todo momento y de manera real la presencia del cristo omnipresente deben comulgar con él en éxtasis y ser guiados por su infinita sabiduría estas enseñanzas han sido enviadas para explicar la verdad tal como jesús quería que fuera conocida por el mundo no tienen el propósito de iniciar un nuevo cristianismo sino el de dar a conocer lo que cristo realmente enseñó como llegar a ser un cristo como hacer resucitar a cristo eterno en el interior de nuestro propio ser capítulo 2 jesús y el yoga la continuidad de la palabra de dios a través de sus avatares quedó bellamente simbolizada por el intercambio espiritual que se produjo entre jesús y los magos es decir sabios de oriente procedentes de la india que acudieron a honrarle en ocasión de su nacimiento existe en la india un sólido legado tradicional considerado fidedigno por notables metafísicos y compuesto por conocidos relatos que figuran en manuscritos antiguos donde se narra que los magos de oriente que viajaron a belén con el propósito de ver al niño jesús eran en realidad grandes sabios de la india y no sólo los maestros de la india visitaron a jesús sino que él a su vez les devolvió la visita durante los años de la vida de jesús sobre los cuales no se tiene ninguna información las escrituras guardan silencio en lo que respecta al periodo comprendido aproximadamente entre los catorce y los treinta años él viajó a la india recorriendo probablemente la transitada ruta comercial que unía el mediterráneo con china y la india la realización divina con que ya contaba jesús nuevamente despierta y fortalecida por la compañía de los maestros de la india y el entorno espiritual allí imperante brindó el cimiento de universalidad de la verdad en el que jesús se basó para predicar un mensaje sencillo y asequible que las masas de su país natal podrían comprender pero que al mismo tiempo se haya colmado de significados subyacentes que serían apreciados por las generaciones futuras a medida que la mente humana progresara desde su etapa infantil hasta alcanzar la madurez del entendimiento los años perdidos de jesús en el nuevo testamento la cortina del silencio desciende sobre la vida de jesús después de los doce años y no vuelve a alzarse hasta dieciocho años más tarde cuando recibe el bautismo de juan y comienza a predicar ante las multitudes únicamente se nos dice jesús crecía en sabiduría en estatura y en gracia ante dios y ante los hombres lucas 2 52 el hecho de que los contemporáneos de un personaje tan excepcional como jesús no hayan encontrado nada digno de ser mencionado por escrito desde la niñez hasta el trigésimo año de su vida es en sí mismo extraordinario sin embargo existen efectivamente relatos notables acerca de jesús pero no en su país de origen sino más hacia oriente en aquellos lugares donde pasó la mayor parte del periodo sobre el cual se carece de datos ocultos en un remoto monasterio tibetano se encuentran documentos de incalculable valor que hacen referencia a un tal San Isa proveniente de Israel en quien se hallaba manifestada el alma del universo y que desde los 14 a los 28 años permaneció en la India y zonas de la cordillera del Himalaya entre santos monjes y pandits predicó su mensaje por toda la región y luego con el propósito de enseñar retornó a su tierra natal donde fue cruelmente maltratado condenado a muerte y crucificado a excepción de los registros que aparecen en estos antiguos manuscritos nada se ha publicado acerca de los años desconocidos de la vida de Jesús de modo providencial el viajero ruso Nicolás Notovich descubrió y transcribió estos documentos en el monasterio de Imis del Tíbet el mismo publicó sus notas en 1894 bajo el título de la vida desconocida de Jesucristo en 1922 Swami Avedananda discípulo directo de Ramakrishna Paramahansa visitó el monasterio de Imis y confirmó todos los detalles sobresalientes publicados acerca de Isa en el libro de Notovich en una expedición a la India y al Tíbet realizada a mediados de la década de los 20 Nicolás Roerich tuvo ocasión de ver y copiar versos de antiguos manuscritos que eran idénticos a aquellos publicados por Notovich o cuyo contenido al menos era el mismo Roerich quedó además profundamente impresionado con las tradiciones orales de la región en Sri Nagar nos enteramos por primera vez de la curiosa leyenda sobre la visita de Cristo a estos parajes más tarde pudimos comprobar cuán difundida se halla en la India en Ladakh y en Asia Central la leyenda de la visita de Cristo a estas regiones durante su larga ausencia mencionada en el Evangelio la India es la madre de la religión se reconoce que su cultura es mucho más antigua que la legendaria civilización egipcia si investigamos estas cuestiones podremos comprobar que las antiquísimas escrituras de la India preceden a todas las demás revelaciones y han influido sobre el libro egipcio de los muertos y el antiguo y nuevo testamento de la Biblia así como también sobre otras religiones que estuvieron en contacto con la religión de la India y se inspiraron en ella porque la India se ha especializado en la religión desde tiempos y memoriales por esta razón el propio Jesús viajó a la India el manuscrito de Notovic nos lo cuenta así Isha se ausentó secretamente de la casa de su padre abandonó Jerusalén y viajó hacia Sind en una caravana de mercaderes con el objeto de perfeccionarse en el conocimiento de la palabra de Dios y en el estudio de las leyes de los grandes Budas esto no significa que Jesús aprendiera de sus mentores y compañeros espirituales de la India y regiones circundantes todo cuanto luego enseñó los avatares vienen provistos de su propio caudal de sabiduría durante el periodo en que permaneció con los pandits hindúes los monjes budistas y en especial los grandes maestros del yoga de quienes recibió la iniciación en la ciencia esotérica de la unión con Dios a través de la meditación la realización divina que Jesús ya poseía tan solo despertó y se amoldó a la singular misión que iba a desarrollar a partir del conocimiento que había acumulado y de la sabiduría que brotaba de su alma cuando se hallaba en profunda meditación concibió para las masas parábolas simples sobre los principios ideales mediante los que ha de gobernarse la vida humana ante Dios en cambio a aquellos discípulos que estaban preparados para recibirlo les impartió el conocimiento acerca de los más insondables misterios como lo demuestra el libro del apocalipsis de San Juan que forma parte del Nuevo Testamento cuya simbología concuerda de manera precisa con la ciencia yógica de la comunión con Dios Los documentos descubiertos por Notovic aportan una corroboración histórica a lo que he sostenido durante largo tiempo como resultado de la información recogida en mis años juveniles en la India en el sentido de que Jesús se hallaba vinculado a los rishis de la India a través de los magos sabios de Oriente quienes peregrinaron hasta su lugar de nacimiento y por cuya razón viajó él a la India con el fin de recibir sus bendiciones y de liberar con ellos sobre la misión mundial que había de llevar a cabo en las páginas de este libro me propongo demostrar que las enseñanzas de Jesús nacidas internamente de su comunión con Dios y alimentadas externamente por los estudios que realizó con los grandes maestros expresan la universalidad de la conciencia crística la cual no conoce límites de raza o de credo al 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 que el sol que se eleva por el este y se desplaza hacia el oeste difundiendo sus rayos así también Cristo surgió en oriente y viajó hacia occidente para quedar allí entronizado en el altar de una vasta cristiandad cuyos miembros le consideran su gurú y salvador no es casual que Jesús eligiera nacer en palestina como un cristo oriental este escenario era el centro de confluencia que vinculaba oriente con europa Jesús viajó a la india para honrar los lazos que le unían con los rishis predicó por aquellas regiones su mensaje y luego regresó a su tierra natal con el propósito de difundir allí sus enseñanzas pues en su gran sabiduría reconoció palestina como la vía de acceso a través de la cual su espíritu y sus palabras hallarían una ruta hacia Europa y el resto del mundo este grandioso cristo que radia sobre occidente la fortaleza y el poder espiritual de oriente constituye un divino lazo de unión entre los pueblos de oriente y occidente que aman a dios la verdad no es monopolio ni de oriente ni de occidente los puros rayos dorados y plateados de la luz solar aparentan ser rojos o azules si se observan a través de un cristal rojo o azul de 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 parece diferente si adquiere los matices de una civilización oriental u occidental al examinar la sencilla esencia de la verdad que han expresado las grandes almas en distintas épocas y latitudes se puede observar que hay muy pocas diferencias entre sus mensajes he comprobado que aquello que recibí de mi gurú y de los venerados maestros de la india es idéntico a lo que he recibido de las enseñanzas de jesús el cristo las enseñanzas perdidas de los evangelios cristo ha sido muy mal interpretado por el mundo incluso los principios más elementales de sus enseñanzas han sido profanados crucificados a manos del dogma a los prejuicios y la falta de entendimiento y la profundidad esotérica de esos principios ha quedado en el olvido bajo la supuesta autoridad de doctrinas del cristianismo forjadas por el hombre se han liberado guerras genocidas y se ha quemado a gente en la hoguera bajo la acusación de brujería o herejía ¿Cómo podemos rescatar estas inmortales enseñanzas de las garras de la ignorancia? Es preciso conocer a Jesús como un cristo oriental como un yogui supremo que manifestó completo dominio sobre la ciencia universal de la unión con Dios y por lo tanto pudo hablar y actuar como un salvador que contaba con la voz y la autoridad de Dios Jesús ha sido occidentalizado en exceso Jesús era oriental tanto por nacimiento como por lazos de sangre y por la instrucción recibida disociar a un maestro espiritual de sus orígenes y entorno es empañar el entendimiento a través del cual se le debe percibir con independencia de lo que Jesús el Cristo era por sí mismo en lo relativo a su propia alma por el hecho de nacer y haber alcanzado la madurez en oriente él tuvo que utilizar la civilización oriental sus costumbres peculiaridades lenguaje y parábolas como instrumento para divulgar su mensaje por lo tanto con el fin de entender a Jesucristo y sus enseñanzas debemos estar receptivos y bien predispuestos hacia el punto de vista oriental en especial hacia la civilización antigua y moderna de la India sus escrituras religiosas tradiciones filosofías creencias espirituales y experiencias metafísicas intuitivas si bien las enseñanzas de Jesús desde la perspectiva esotérica son universales están impregnadas de la esencia de la cultura oriental y se encuentran arraigadas en influencias orientales que se han adaptado al ambiente occidental podemos comprender correctamente los evangelios a la luz de las enseñanzas de la India no de interpretaciones distorsionadas del hinduismo con su opresivo sistema de castas o la práctica de adorar piedras sino de la sabiduría filosófica de los rishis cuyo objeto es la salvación del alma es decir aquellas enseñanzas que constituyen no la cáscara sino el meollo de los vedas los upanishads y el Bhagavad Gita esta esencia de la verdad el sanatana dharma o los eternos principios de la rectitud que sostienen al hombre y el universo le fue conferida al mundo miles de años antes de la era cristiana y se conservó en la india con una vitalidad espiritual que ha convertido la búsqueda de dios en el único propósito de la vida y no en un simple pasatiempo de salón la ciencia universal de la religión la experiencia personal de la verdad es la ciencia que se encuentra en el fondo de todas las ciencias sin embargo para la mayoría de las personas la religión se ha transformado en una mera cuestión de creencia hay quienes creen en el catolicismo hay otros que creen en alguna doctrina protestante mientras que algunos afirman creer que la religión judía o la hindú o la musulmana o la budista es el camino verdadero la ciencia de la religión identifica aquellas verdades universales que son comunes a todas la base de la religión y enseña como mediante su aplicación práctica una persona puede edificar su vida de acuerdo con el plan divino las enseñanzas del raya yoga la ciencia regia del alma originaria de la india son superiores a la ortodoxia de la religión pues exponen de forma sistemática la práctica de métodos universales necesarios para el perfeccionamiento de todo individuo sea cual sea su raza o credo es preciso reunificar la ciencia de la religión con lo que constituye su espíritu o inspiración lo esotérico con lo exotérico la ciencia del yoga expuesta por el señor krishna la cual proporciona métodos prácticos para experimentar verdaderamente a dios en nuestro interior y reemplazar así la corta expectativa de vida de las creencias y el espíritu de hermandad es preciso reunificar la ciencia de la religión con lo que constituye su espíritu o inspiración lo exotérico con s con lo exotérico con x la ciencia del yoga expuesta por el señor krishna la cual proporciona métodos prácticos para experimentar verdaderamente a dios en nuestro interior y reemplazar así la corta expectativa de vida de las creencias y el espíritu de hermandad y amor crístico predicado por jesús la única panacía segura para evitar que el mundo quede destrozado a causa de diferencias irreconciliables son en conjunto una sola verdad universal que enseñaron dos cristos uno de oriente y otro de occidente los salvadores del mundo no vienen con el propósito de fomentar divisiones doctrinales hostiles sus enseñanzas no deben ser utilizadas para tal fin incluso referirse al nuevo testamento como la biblia cristiana es en cierto modo impropio dado que no se trata del patrimonio exclusivo de ninguna confesión religiosa en particular la verdad se haya destinada a beneficiar y elevar a la raza humana en su conjunto así como la conciencia crística es universal así también jesucristo pertenece a todos si bien enfatizo el mensaje del señor jesús contenido en el nuevo testamento y la ciencia yógica de la unión con dios delineada por Bhagavan Krishna en el Bhagavad Gita como el sumum bonum del camino a la realización de dios reverencio por igual las variadas expresiones de la verdad que fluyen del dios único a través de las escrituras de sus diversos emisarios la verdad es en sí misma y por sí misma la religión fundamental aun cuando pueda expresarse de diferentes maneras por los ismos de los distintos credos religiosos estos jamás podrán agotarla la verdad posee infinitas expresiones y ramificaciones pero sólo se consuma en la experiencia directa de dios la única realidad el sello humano de la afiliación religiosa carece de importancia no es la confesión religiosa a la que pertenecemos ni la cultura o el credo dentro del cual hemos nacido lo que nos otorga la salvación la esencia de la verdad trasciende todas las formas externas es dicha esencia la que reviste una importancia fundamental para comprender a jesús y su llamamiento universal a las almas para que entren en el reino de dios que se haya dentro de vosotros todos somos hijos de dios desde el comienzo hasta la eternidad las controversias surgen de los prejuicios y el prejuicio es fruto de la ignorancia no debemos sentirnos orgullosamente identificados con el hecho de ser estadounidenses o indios o italianos o de cualquier otra nacionalidad pues este es sólo un accidente de nacimiento deberíamos estar orgullosos sobre todas las cosas de ser hijos de dios hechos a su imagen no es ese acaso el mensaje de cristo jesús el cristo constituye un excelente modelo que pueden seguir tanto oriente como occidente la impronta divina que nos identifica como hijos de dios se haya oculta dentro de cada alma jesús ratificó lo que dicen las escrituras dioses sois desecha las máscaras revelate abiertamente como un hijo de dios no mediante vanas proclamas y oraciones aprendidas de memoria ni por medio de los fuegos artificiales de eruditos sermones concebidos con el propósito de loar a dios y reunir adeptos sino a través de la realización identifícate no con el estrecho fanatismo disimulado bajo el disfraz de la sabiduría sino con la conciencia crística identifícate con el amor universal que se expresa al servir a los demás tanto material como espiritualmente entonces sabrás quién fue cristo y podrás decir desde el alma que todos formamos parte de la misma familia que todos somos hijos del único dios de la de la de la Gracias por ver el video.